De casualidad, yo que te estaba buscando Hace tiempo, ay, tú no te me vas Hoy visitamos el cuarto, y ahí matamos el tiempo De casualidad, yo que te estaba buscando Hace tiempo, ay, tú no te me vas Hoy visitamos el cuarto, y ahí matamos el tiempo Hoy si te me da, hoy si voy hasta que salga el sol Déjate llevar y sin limitar la tentación Hoy si te me da, hoy si voy hasta que salga el sol Déjate llevar y sin limitar la tentación Dime si no es casualidad Que tú y yo te muevo en la misma ciudad A la misma hora y en el mismo lugar Algo me dice que debemos aprovechar Ya que hace tiempo no te veo Ya tú bien sabes lo que quiero Yo sigo aparte, dime si cambiarte Me puse a buscarte, nunca pensé encontrarte Yo sigo aparte, dime si cambiarte Me puse a buscarte, nunca pensé encontrarte Tírate a matar y ganarte Se dio la oportunidad y no jugaste Si aquella noche te envolviste Esta vez sí que voy a juzgarte De casualidad, yo que te estaba buscando Hace tiempo, ay, tú no te me vas Hoy visitamos el cuarto, y ahí matamos el tiempo De casualidad Hoy si te me, hoy si te me, hoy si te me, hoy si te me da Hoy si voy hasta que salga el sol Déjate llevar y sin limitar la tentación Nación Hoy si te me, hoy si te me da Hoy si voy hasta que salga el sol Déjate llevar y sin limitar la tentación Nación Tú no, 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 que no te vas a apuntar Tú sí que sabes actuar Puedes mentir pero no puedes disimular Que me ves como yo te veo Yo sé que tú sientes el mismo deseo Quieres calentura, solo una aventura Esta saltura me viene con fronteo Tú vas pa' mi cama, deja el fanta Dondeo Siéntelo Esto es ready pa' ponértelo Tú sabes que llevo tiempo sin probártelo Y es la primera ocasión pa' castigarte Siente la calentura, tiene que ser la abertura Ya tú sabes lo que quiero Siéntelo a ti, yo prefiero Mike Desnudate que te quiero ver Quiero ver Quiero ver Quiero ver Salud Lleluya BF La Concepción Los millones de comienzos Dime la mía Dime la mía Dime la mía Dime la mía